Hola gente, ¿cómo están? Hace dos semanas que dejé Mercado Libre y querías compartirles mi experiencia como ex empleado de esta empresa. Bueno, este video va a consistir en cinco secciones. La primera es cómo ingresé a Mercado Libre. La segunda, qué hice exactamente ahí adentro como empleado de estos dos años y medio que estuve ahí. La tercera, pros y contras que le encuentro a trabajar en Mercado Libre. La cuarta, cómo fue creciendo mi salario a través de estos dos años y medio. Y la quinta, por qué renuncié en esta gran empresa. Bueno, vamos con la primera. Básicamente, estaba un día en la facultad, mirando historias, al dope, y de repente, pum, aparece una publicación. Si sos estudiante casi graduado, recién graduado, sin experiencia laboral, postulate a Mercado Libre. Y claro, era todo. Estaba ahí, en la facultad, recién, por recibirme. Y estaba buscando trabajo y pum, me aparece esta publicación. Dije, ya está, soy yo. Llené todos mis datos, los mandé, me mandaron unos ejercicios a través de HackerRank. La verdad que no era nada complicado. Si los tuviera que comparar con algunos, serían de esos que están en categorías fáciles, en Litco o en HackerRank. La verdad que se podían hacer. Te dan un tiempo alimentado, dos horas. Me acuerdo que en ese día justo se me había cortado la luz. Así que estaba con el celular, el internet del celular y la computadora que se me estaba por quedar sin batería. Así que estaba re nervioso. Pero bueno, salieron todos y los mandé y pasé a la siguiente etapa. Bueno, en la segunda etapa, esta parte me encantó. Básicamente éramos 25 personas que habíamos pasado y nos habían dividido en mesas de 5. Entonces, pum, nos dan una hoja cada uno. Era el mismo ejercicio. Y la idea era resolverlos en equipo de a 5, discutirlos entre nosotros. Y después presentar la solución. El tema era que mientras lo resolvías, tenías un tipo parado en cada mesa, que supongo que había sido algún líder o algo dentro del Mercado Libre, que nos estaba observando y miraba todo lo que hacíamos. Entonces se quedaba ahí y miraba. Alguien decía algo y el chabón anotaba. Entonces, claro, era como que querías hablar para participar y no quedarte callado, pero tampoco querías hablar para no decir boludeces. Entonces era como una pelea interna de decir, oh, hablo, no hablo, digo esto, no lo digo. Será una idea muy boluda la que digo, discutiré la idea del otro, que para mí no tiene sentido. Y después llega un punto que decía, no, no fue, voy a hacer do, voy a hacer como si estuviera realmente trabajando, que es lo que haría do y te comportás como sos vos. Eso creo que es lo que mejor podrían hacer si llegan a estar en una situación similar. Algo que me ha impresionado mucho en esos momentos es que hay gente que se desespera por sobresaltar. Entonces, por ejemplo, en la etapa donde el principio, donde cada uno se presentaba, decía, bueno, arranquen, ¿quién se quiere presentar? Y habían como dos o tres que se levantaban así, yo, yo, yo me presento, que yo me levanté a las cinco de la mañana para ir hasta acá, soy ingeniero, no sé qué, que esto, que lo otro. Y bueno, el resto era tranqui, pero siempre había como un par, o por ejemplo, en un momento que había que presentar la solución también, bueno, ¿quién la presenta? Yo la presento. No, no, yo la presento porque he presentado muchas soluciones. Y nada, se armaba un debate ahí por quien la quería presentar porque era el que resaltaba y que más probabilidades tenía, por ejemplo, de poder después llegar a la siguiente etapa. Bueno, después pasé unas entrevistas personales, un psicológico, y por suerte, con mucha alegría había quedado así. Entrar en Mercado Libre era como un sueño para mí. Bueno, vamos a la segunda parte que es, ¿qué hice exactamente dentro de Mercado Libre? Bueno, y a qué había entrado exactamente era como una especie de bootcamp, donde estaban dos meses trabajando, haciendo cursos, haciendo proyectos para poder entrenar, para poder adaptarse a las tecnologías que habían ahí en Mercado Libre, y después, ¡pumba! Te mandaban al equipo que mejor podías llegar a desempeñar. Yo, personalmente, me encantaron esos dos meses porque te mandaban a un hotel cuatro estrellas, estabas todo el día con clases, aprendiendo cosas nuevas que estaban buenísimas, y después, el fin de semana salías a bailar con los pibes, o salías a cualquier lado, te hacías amistades, era re divertido, era como que todos estábamos en la misma, y no como cuando entras, por ejemplo, en una empresa re solo, y estás solo, y nada, entra el equipo, y ya todos saben de todo, y te sentí un pichón, ¿no? Acá estábamos todos en la misma, haciendo lo mismo, era re divertido. Bueno, volviendo a que tenías que desempeñarte bien en un área dentro del bootcamp, como para después estar trabajando en eso que a vos te gusta, tenías que hacer bien esas cosas, esos trabajos los tenías que hacer impecables, tenías que demostrar que te destacabas ahí. No que eras mejor que los demás, simplemente que te destacabas ahí. Yo particularmente en ese momento, yo quería Machine Learning, quería Data Science, pero el bootcamp donde estaba, no tenían esos puestos habilitados en ese momento. Una área que me terminé desempeñando bastante bien, era backend, porque era como bastante analítico. Entonces, nada, terminé en el equipo de inversiones de mercado pago, después del bootcamp, en el cual es esa parte donde vos pones la plata, está ahí en mercado pago y si te invierte y te dan rendimiento todos los días, si estás ahí, nada, ojalá. Pero al principio, como a todo el mundo le pasa, no entendía una goma. Entonces yo estaba ahí preguntándole al otro vago que era nuevo, que había estado hace dos semanas, con lo cual tampoco se haía nada, y le preguntaba de todo, lo mataba preguntas. La verdad que esa persona me ha salvado la vida un montón de veces. Entonces, de todas maneras, no es muy bueno eso de siempre preguntarle al mismo. Siempre te conviene como ir preguntándole a todos, porque si preguntás siempre al mismo, quedas como muy pesado, y a los otros que no le preguntás, se quedan como, che, este flaco no pregunta nunca nada, que onda, está trabajando, ¿no? Entonces, siempre te conviene como ir redistribuyendo las preguntas como para que quedas primero, que no quedas denso, y por otro lado, que con todos quedas amigable, y quedas con todos bien de que parece que estás trabajando, o que lo estás realmente haciendo. Tecnologías que usamos ahí, básicamente, todas las APIs y todos los programas estaban en Go, a excepción de uno, que creo que estaba en Java, que todo el mundo lo odiaba y nadie lo quería tocar, o dos estaban en Java, no me acuerdo. Pero bueno, Go y MySQL. La verdad que Go para mí es el mejor lenguaje que existe lejos, y Python, obvio. Pero bueno, como muchos trabajos pasa, arrancás el principio aprendiendo una banda, y llega un punto donde la curva de aprendizaje se empieza a aplanar, aplanar, y la cosa se empieza a poner aburrida. Ahí fue cuando dije, no, che, la verdad que quiero cambiar, quiero cambiar de equipo. Mayan ascendido, me acuerdo, en un momento, estaba súper contento, pero de todas maneras, quería cambiar, quería irme a la rama a la cual yo había entrado, o sea, yo quería Machine Learning desde un principio, y por cuestiones de la vida había terminado en Backend. Entonces, nada, empecé a romper los quinotos, para que me cambien, para que me cambien, para que me cambien, hasta que se terminó dando. Así que, ¡pumba! Ahí entré, aguante, timón y pumba. Como Data Scientist, al equipo de fraude. Así que, ¿qué hacíamos en ese equipo? Básicamente tratábamos de prevenir el fraude, con algoritmos de Machine Learning, con árboles de decisión, todo, cada vez que se producía un pago, por un servicio, por la compra de algo, por una transferencia, por lo que sea, nosotros recibíamos una recopilación de datos, de ese pago, de la persona, de las personas cercanas, de todo, de todo, de todo el histórico, absolutamente todo, y tratábamos de predecir si ese pago venía de una persona fraudulenta o no. Este trabajo está muy bueno, muy divertido, porque era muy complejo. O sea, imagínense que estás lidiando contra la inteligencia de otras personas. Entonces, no era algo que simplemente siempre venía igual y que había que descubrir un par de patrones. No, era algo que permanentemente cambiaba y que había que descubrir qué era lo que estaban haciendo, cómo lo hacían, cómo evadían el sistema y cómo se podían robar los miles de dólares que se robaban. Durante esta trayectoria de Data Science en Mercado Libre, en un momento me había ascendido, estaba todo súper bien, pero llegué a un punto donde pasaron un par de cosas y me fui, que lo voy a contar en la última sección. Bueno, vamos con la tercera, pros y contras de trabajar en Mercado Libre. Bueno, como ustedes bien saben, Mercado Libre es un monstruo. O sea, es enorme la empresa, la cantidad de áreas que hay de todo. Es una Big Tech Company. Así que si ustedes buscan cuál es la diferencia entre trabajar o pros y contras entre trabajar en una Big Tech Company o una startup en internet, van a ver muchísima información y todo esto aplica también para Mercado Libre. Así que les voy a dar los mejores tres top que le encuentro yo de trabajar en Mercado Libre y los peores tres contras. Bueno, como tercer lugar, entre las mejores cosas que encontré de trabajar en Mercado Libre es que cuando vos vas a trabajar ahí, trabajas con la última tecnología, la tecnología de punta, lo que se usa hoy en Google, en Amazon, en las mejores Big Tech Company. Y además, que si vas de backend o de data scientist o de lo que sea, vas a hacer eso el 99% del tiempo. O sea, hay empresas donde vos vas, qué sé yo, de Machine Learning Engineer y te ponen en tareas a veces de frontend o de backend o qué sé yo. Y la verdad que a veces que está bueno porque aprendes otras cosas, pero si realmente tenés ganas como de hacer algo y aplicar tecnología de punta y encima tener, por ejemplo, en mi caso, en data science, nos dan unas máquinas en la nube que tenían una cantidad de memoria de RAM, unas tarjetas de video que podías hacer lo que quisieras con eso. La verdad que, o sea, vos vas, haces eso y tenés las mejores herramientas para hacerlo. En el puesto número dos, el clima. El clima de Mercado Libre. O sea, es impresionante cómo la gente es tan buena onda, no tenés el típico nerd que, por ejemplo, yo tenía en la facultad que estaba a las 24 de metida y en algún puto y iba a decir, loco, este chabón está hackeando la NASA, no sé, qué está haciendo y pensaba en ese momento, uh, estos son los chabones que terminan en Mercado Libre, que terminan en Google, que terminan... No, al final no, esos flacos, no sé, ni idea qué está haciendo ahora, pero cuestión que todos son muy piolas, muy buena onda, siempre predispuestos a ayudar, siempre, no sé, es un clima que te hace sentir como en familia, en confianza y la verdad que, o sea, creo que esto se debe al trabajo de los reclutadores que buscan como esa misma actitud, esa misma personalidad en todos y que convierten el clima en lo que es y pueden hacer esas compañías tan grandes y que todo funcione bien como lo hacen. Y en el puesto número uno lo que pondría es los contactos que haces. Yo creo que esto pasa también en todas las empresas, pero realmente terminas haciendo lazos que me pasaba que yo decía en el colegio y nunca voy a tener los mismos lazos en la facultad que en el colegio y después en la facultad la verdad que hice unas amistades de la y después acá en el laburo también, digamos, o sea, yo entré al laburo pensando que no, que iba a ser todo una actitud con respeto, así, que nunca íbamos a contar cosas personales y la verdad que siempre uno termina haciendo lazos y conexiones con gente que después se siente bastante cómodo. Y por otro lado hay tanta gente de Mercado Libre que si el día de mañana vos querés, por ejemplo, te sentís incómoda en la empresa o querés empezar un proyecto más ambicioso de personal que seguir creciendo dentro de la empresa o querés cambiarte a otra empresa por otros beneficios que te dan en esa otra. Siempre hay gente de Mercado Libre que hay en otras empresas que está emprendiendo y que le podés escribir, pedir ayuda, recomendaciones, etc. y siempre todos están predispuestos a ayudarte como si te hubieran conocido antes. Eso para mí también es otra cosa muy valiosa que tiene Mercado Libre. A mí particularmente eso me ayudó un montón en una etapa de mi vida donde quería cambiarme de empresa y conseguí entrevistas en empresas muy zarpadas. No había quedado, pero bueno, no importa, una caída no es una derrota. Yo creo que los contactos que uno puede llegar a generar en una empresa de ese tamaño también es muy importante. Ahora vamos con los contras. Bueno, como tercer puesto de los contras la documentación, falta documentación. Vos entras a hacer algo, tocas un proyecto nuevo, tenés que tocar algo y no hay documentación, no hay nada. Es como, tenés que andar preguntando a ver quién fue el que lo hizo, quién sabe de eso, te hace súper larga y te dio esa la tarea y no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal. Entonces, como van tan a los palos ahí adentro que generalmente no hay tiempo para documentación, no hay tiempo para escribir ahí, decir, che, me voy a tomar unos días a escribir qué fue lo que hice y voy a dejarlo ordenado lindo para otras personas. No, no hay tiempo. Son bastante manijas también algunos, es como que no se toman vacaciones. A mí me hacía sentir como que no encajaba en el lugar, como que no había gente que quisiera viajar, que quisiera hacer otras cosas, que quisiera aprender algunas temáticas por fuera de las que estuviera aprendiendo dentro de la empresa. Era como que estaba dentro de un ambiente como bastante manijas. Entonces, entre la documentación y la gente manija, a mí por ahí me hacía sentir como que no estaba en el lugar correcto, era como que no era mi lugar. Yo sentía que había otras empresas u otros lugares donde era como más tranqui en el sentido de que decían bueno, vamos a hacer todos los pasos, vamos a hacer esto, 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 finalmente documentar, hacer todo bonito y ir construyendo como la empresa más lento pero más organizado. Bueno, la razón número dos que le encuentro contra el mercado libre es que realmente uno usa tecnologías adentro construidas propiamente por mercado libre y que son privadas y que si algún día vos querés hacer un proyecto personal no las podés usar. Por ejemplo, dentro del mercado libre vos cuando creás un proyecto pones el lenguaje de programación que querés crear el proyecto y te crea todo y ya todo configurado con Kibana con Datadog con todo absolutamente todo para que vos hagas un par de clics y saquean dando la API a producción y ya con todas las métricas con todo monitoreado todos los gráficos todos así unos dashboards tremendos como te dicen absolutamente todo y no te hace falta meter más nada. Quizás estoy exagerando un poquito pero no estoy muy lejos de la realidad la verdad que es súper cómodo trabajar así pero yo después si quiero hacer una página web o un blog algo tengo que ponerme de cero ahí en Amazon o en Google Cloud Platform a escribir todo a configurar todo y es algo que este esté porque realmente yo quería aprender algo de eso y nada tenía que aprenderlo como fuera de la compañía y el contrarrazón número uno que el encuentro de Mercado Libre es la razón por la cual la mayoría de la gente deja esta empresa que es el salario que está en pesos realmente si uno se pone a comparar los salarios que hay en pesos y en dólares que hay dentro del mercado que un argentino puede llegar a obtener es muy diferente a pesar que en Mercado Libre la verdad que se cobra muy bien en pesos pero ahora con el tema del dólar y la inflación yo creo que hoy en día económicamente te conviene mucho más algo en dólares que algo en pesos bueno vamos con el cuarto tópico del video mi salario como fue creciendo a través del tiempo bueno básicamente esta parte es algo que yo no puedo compartir pero lo puedo decir indirectamente y mostrar algunos gráficos si ustedes van a Glassdoor ahí comparte todo el mundo sus salarios para ver el salario de otras empresas o de otras personas y van a encontrar los salarios que hay hoy en día en Mercado Libre así que bueno veamos los gráficos que armé para ustedes en este gráfico se puede ver el porcentaje de mi sueldo a través del tiempo tomando como referencia el primer sueldo se puede ver como en distintos meses me han aumentado debido a la inflación o por promoción del puesto y esos picos que se ven ahí son bonos que te dan Mercado Libre cada cierta cantidad de meses y ahora veamos el porcentaje de mi sueldo a través del tiempo en dólares vean como la gráfica a lo largo de los dos años y medio de trayectoria que estuve ahí se mantuvo casi constante de hecho casi terminó con el mismo sueldo en dólares que cuando empecé o sea de junior a semi senior el mismo sueldo en dólares y vamos con el quinto y último tópico de por qué dejé Mercado Libre después de haber trabajado dos años y medio ahí bueno básicamente es un conjunto de factores de por qué dejé Mercado Libre así que empecemos del que menos influyó al que más influyó bueno el factor top 4 diría que es que me estaba pasando de vuelta que la curva de aprendizaje en un momento se empezaba a aplanar yo ya no estaba aprendiendo tanto como antes sin embargo dentro del trabajo teníamos como asignado un par de horas a la semana en cursos que eso estaba súper bueno pero el resto del tiempo de las 40 horas semanales que uno trabaja la verdad que hacía cosas que ya más o menos se hacían así 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 y así y no podías cambiar tenías un poquito de tiempo para experimentar con cosas nuevas pero realmente como les había dicho antes en Mercado Libre todo el mundo va a los palos y eso no te permite por ahí hacer otro tipo de cosas o demostrar o experimentar cosas que llevan realmente un poco más de tiempo el factor 3 yo pondría el salario que es lo que les comentaba anteriormente donde uno ve gente que se va de Mercado Libre no los que se van a emprender pero la gente que se va a otras empresas que empieza a cobrar salario en dólares 2, 3, 4 hasta 10 veces más y eso también era un factor que pegaba bastante razón top 2 si bien el trabajo era bastante flexible donde perfectamente una mañana si querías ir al banco podías ir no trabajar o algún día te sentías enfermo no trabajabas no había ningún problema siempre y cuando vos al final de la semana terminas haciendo todas las cosas que había prometido hacer hay veces que no cumplís con todo hay veces que sí pero era bastante flexible incluso era remoto pero era remoto dentro de Argentina con lo cual por ejemplo en mi caso si yo quisiera visitar a mi familia que tengo familia en Polonia y quiero ir y pasar un par de meses allá no de vacaciones simplemente trabajar desde allá no podía tenía que hacer todo un lío para poder irme aunque sea un mes pedir un mes sin goce de sueldo pedir gastar mis vacaciones para así poder ver a mi familia entonces eso encima allá es básicamente a ver no es un país donde sean euros pero es una moneda extranjera vivía súper súper rata ese mes que vivía ahí y la estaba pasando bastante mal y no lo disfruté tanto como hubiera querido disfrutarlo entonces esto de no poder ir a otros países de poder trabajar en otros lugares siendo que otra gente del mismo rubro en otras empresas sí podía también me estaba afectando y la razón número uno por la cual dejé Mercado Libre es una razón que es personal es algo que no lo quiero compartir pero que simplemente me hizo reflexionar sobre la vida que es muy corta que si estás incómodo en algo hay que cambiarlo por más que sea el rubro que a vos te gusta empezá a buscar otras áreas o otras empresas o tratar de emprender o hacer lo que siempre quisiste y disfrutar la vida al máximo así que bueno eso es todo si tienen alguna consulta o pregunta que quieren hacer pueden ir a la parte de comentarios háganlo yo se lo voy a responder si les gustó el video dale me gusta si no te gustó dale me gusta ¿qué? ¿no funciona así? no mentira pero me da duda o sea no gano un mango pero me motiva a mí a seguir compartiendo experiencias que les puedan llegar a servir a ustedes